¿Qué elegiría? ¿La Biblia o un aguardiente? No, el aguardiente. ¿La Biblia o el aguardiente? Es que Dios me perdone, pero el aguardiente. ¿El aguardiente o la Biblia? Tienes que escoger una nomás. Sí. Sí, claro. Yo le escogí el aguardiente. Lleguélas, claro. Entonces, ¿qué leería? ¿El aguardiente o la de esta Biblia? La Biblia, señor. ¿Seguro? Señor. Ábrala. Bueno, parcero, una pregunta. ¿El aguardiente o la Biblia? ¿Cuál escoge? El guardio malo. ¿Seguro? El fin de semana, claro. Ah, listo. ¿Todo bien? Hola, buenas, papi. ¿Cómo estás? Me pregunto, hermano. ¿Qué elegirías? ¿La Biblia o un aguardiente? No, el aguardiente. ¿Sí? ¿Seguro? No, claro. ¿Fin de semana? No, 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 no. El aguardiente, sí. Ah, listo, papi. Hágale, pues. Hágale, pues. Hágale, pues. Yo, papi, ¿cómo vamos? Papi, ¿qué te gustaría elegir? ¿La Biblia o el aguardiente? ¿El aguardiente? ¿El aguardiente? Hágale, papi. Lléveselo. ¿Lo disfruto yo? Amigo, buenas tardes. ¿Qué pena? ¿Cuál prefiere? ¿El aguardiente o la Biblia? El aguardiente. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, bueno. Hágale, manito. ¿Todo bien? Bueno, papi. Una pregunta. ¿Usted qué le gustaría? ¿Un aguardiente o escoger la Biblia? No, pues, yo escoger las dos cosas. O el aguardiente también. Las dos. Las dos. Y las dos. ¿Coge el aguardiente o la Biblia? ¿Cuál de las dos? Pues, yo escoger las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Tienes que escoger una nomás. Sí. Sí, claro. Entonces, yo escoger el aguardiente. Sí. Ah, bueno. Llévesela, papi. Hágale. La cójala. Sí, llévesela, cójala, papi. Cójala, hágale. Sí. Llévesela, claro. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Qué? Amigo, ¿qué prefieres? ¿La Biblia o la botella de aguardiente? Hermano, güey. Mira, por. Que la Biblia es bacana y todo, pero... Y que me los pego, mano. Sí? ¿Última palabra? Sí. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, John. Yo, Manny, ¿cómo vamos? Bien o qué? Manny, ve. ¿Te gustaría la Biblia o el aguardiente? Manny, no. Vení, vení. ¿Qué llevarías, mano? Bueno, hágale, papi. Gracias. Hola, amiga. Buenas tardes. No, no, no. Gracias. No me agraves, por favor. Ay, pero ve. ¿Por qué, amiga? Ya, pues. Mano, mano. Mano, una pregunta. Háblame, manito. ¿Qué preferís? ¿La Biblia o el aguardiente? Hermano, no puede. Está difícil la pregunta. Sí, última palabra. Es que yo me perdone, pero el aguardiente. Sí? ¿Última palabra? Sí, manito. La verdad todavía no viste. Dale. ¿Cómo vamos? ¿Qué te gustaría, mi hermano? ¿La Biblia o el aguardiente? No, nada. No, nada. Hágalo, guapi. Buenas tardes, amiga. Buenas. ¿Qué preferís? ¿La Biblia o el aguardiente? No, no. Gracias. Parcero, parcero. Una pregunta. ¿Cuál escoge, Bea? ¿El aguardiente o la Biblia? La guardiente. ¿Seguro? 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 Seguro. Ah, listo, manito. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Amiga, ¿qué prefieres? ¿El aguardiente o la Biblia? No, gracias. Estoy trabajando. ¿Última palabra? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, amiga. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Bien. Amiga, ¿qué le dirías? ¿La Biblia o el aguardiente? Amigo, esto me ofende de malo. ¿Sí? Es muy largo, usted sabe. Ah, bueno. Hágalo, pues, que lo disfrute. Manito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Señor. Bueno, una pregunta. ¿Usted qué leería? ¿El aguardiente o la Santa Biblia? La Biblia, papá. ¿La Biblia? La Biblia, señor. ¿Seguro? Señor. ¿Por qué leí la Biblia? Uno sale adelante con eso y todo, papá. ¿Lista? Señor. ¿Seguro? Sí, señor. Última palabra. Porque es que todo el mundo está eligiendo el aguardiente y usted es el único que ha elegido la Biblia. Obvio, la Biblia es todo, papá. La Biblia es todo. Señor. Ya lo dijo mi papá. Ojalá. Ojalá. Ya lo digo. Gracias, oye por elegir la Biblia. Ahora, mire, tiene una sorpresa en la mitad. Ábrala. Ábrala, en toda la mitad, manito. Manito. ¿Cómo se oyó, mi rey? Gracias, mi papá. Por elegir la Biblia. Sí, diga. Como usted le dijo, la palabra de Dios lo es todo, manito. Bendiciones. Obvio. Ándale. Todo bien, mi rey. Bendiciones, pues.